Chacarera, chacquella, primerita no hay Y adentro ¡Qué lindo que se ve ese violín chano! ¡Baila, levanta! Chacarera, chacquella, primerita no hay Chacarera, chacquella, primerita no hay Y adentro Chacquella, chacquella, primerita no hay Chacquella, chacquella, primerita no hay Alistarse los bailarines que se vienen a criollitas Y adentro Chacquella, primerita no hay 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 Chacquella, primerita no hay